El presidente Enrique Peña Nieto defendió la importancia que tiene la estabilidad económica y social en el país. Aquello que puede mejorar y plantear una agenda con visión de largo plazo en favor de las mexicanas y los mexicanos. Todo esto solo se puede lograr con el trabajo conjunto de toda la sociedad. No hay atajos ni fórmulas mágicas en el camino al progreso. Al participar en la reunión plenaria de consejeros de City Banamex, el jefe del Ejecutivo recordó que está a siete meses de concluir su administración, por lo que pidió reflexionar en tres condiciones para atender las demandas del país. La primera condición es asegurar un entorno de estabilidad económica y social para no poner en riesgo el bienestar de las familias mexicanas. La segunda condición es desplegar una agenda de políticas públicas que permita satisfacer las demandas sociales. Y la tercera, actuar siempre con visión de largo plazo, incluso frente a eventos inesperados. En este marco, el primer mandatario recordó el impacto que han tenido los modelos proteccionistas. Todos los aquí presentes conocen el impacto dañino de los modelos proteccionistas, de la excesiva intervención estatal y del manejo irresponsable de las finanzas públicas. Políticas populistas e irresponsables destruyeron en los años 70 y 80 el patrimonio que los mexicanos habían construido durante décadas. Millones de familias vieron cómo se esfumaron sus ahorros y una generación de jóvenes vio truncados sus sueños de superación profesional y de movilidad social. Ante consejeros de City Banamex, el presidente Peña Nieto reconoció el ejercicio que realizó este grupo financiero con los candidatos a la presidencia de la República. Yo estoy seguro y confío en que este ejercicio deberá multiplicarse, porque ejercicios como este de participación de los candidatos son los que permiten realmente tomar a la ciudadanía un juicio objetivo, un juicio que no venga necesariamente del estómago, sino de la cabeza con sentido de responsabilidad para con nuestra nación. Con información de Araceli Rivera, Notimex.